Comienzo con síntesis de procesos. Nosotros recién vimos cuáles son las bases que vamos a necesitar con un acuerdo que vamos a tener entre el cliente con nosotros que somos el que tenemos la tecnología y el que le vamos a desarrollar. ¿Cómo comienza entonces la síntesis de procesos? El punto de partida, como les decía, son las bases de diseño y arrancamos. Lo fundamental en un proceso químico, si es puntualmente químico, porque sabemos que puede haber algunos procesos que no tengan en la parte química. ¿Qué opinan ustedes? Lo fundamental de un proceso químico, para que sea proceso y no operación unitaria. ¿Cómo van a ser los equipos? Que haya un cambio en el... De integración uno. ¿Cuál es la diferencia entre proceso químico y operación química? O proceso unitario y operación unitaria. ¿Qué es lo fundamental? Que haya una reacción, como acá me comenta mi... Exactamente. Que haya una reacción. Entonces, el punto más fuerte en el diseño de un proceso químico es el gato. Entonces yo acá estoy tomando como ejemplo lo que es generación de gas de síntesis. Y hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se hace con metano, que es el gas natural en el que llega a la casa, y agua, hacemos monóxido e hidrógeno. Ahora, lamentablemente, este monóxido de carbono que se genera, al reaccionar con el agua, me da dióxido de carbono, como que si yo quiero gas de síntesis, que es el monóxido, voy a perder mi producto principal, por culpa de que me generó dióxido de carbono. O sea, ahí voy a tener un subproducto. Entonces, cuando yo diseño un reactor, lo primero que tengo que saber es, bueno, en qué condiciones va a pasar esta reacción. ¿Qué subproductos voy a tener? ¿Qué materias primas necesito? ¿En cuánta cantidad? ¿Cuánto flujo? ¿Cuántos kilogramos por hora voy a necesitar de esa materia prima? ¿Y los subproductos que se generan? ¿Para qué? Para después separarlos, ver si tienen valor económico o no. Entonces, comenzamos con el reactor, para saber la temperatura, presión, estado de agregación, esta reacción va a ser en fase gaseosa, va a ser a través de un catalizador, que no sé si ustedes ya conocen esa palabra, de qué forma se va a dar este reactor. Entonces, parto desde ahí. Una vez que ya sé las condiciones del reactor, paso de la reacción química a un poquito más allá. La adecuación, separación, purgas y reciclación. Entonces, ahí estamos viendo nuevamente la reacción química que yo les mostré recién. Por un lado tengo el hidrógeno, que es mi producto final, y ahí estoy viendo el dióxido de carbono como otro subproducto, que en este caso no lo deseo tanto. ¿Cuál es la materia prima? El metano. ¿Qué voy a necesitar del metano? Que el metano esté en fase gaseosa. Voy a necesitar que esta reacción se genere a alta temperatura, porque eso es lo que me dijo el reactor. Bueno, entonces voy a utilizar, le voy a tener que dar temperatura, voy a tener que modificarlo. Si ese metano viene de alguna parte, de algún pozo petrolero que esté medio contaminado, tal vez tenga azufre. Bueno, voy a tener que separar ese azufre. Entonces, luego de conocer las condiciones del reactor, me paso una segunda mirada, un poquito más externa, viendo las necesidades de adecuación de matriz primas, de ahí vuelvo nuevamente a citar el tema de las bases del proceso químico, las bases de la síntesis. Es, de acuerdo a la pureza que yo tengo de mi matriz prima, voy a necesitar una adecuación, separar, purificar, cambiar de condición de estado, etc. Y luego del reactor, voy a tener materia prima que no ha reaccionado. Bueno, utilizo operaciones unitarias posteriores al reactor para que me separen aquellas materias primas que no han reaccionado, los subproductos, ver si estos subproductos los puedo volver antes del reactor para que reaccionen, si los puedo mezclar con las materias primas, y entonces ahí es donde empiezo a tener los reciclos. También vamos a ver que hay materias primas que las voy a necesitar como aditivos o cuestiones posteriores al reactor, entonces también voy a tener allí lo que son bypass, o puede haber purgas, cuando hay alguna impureza o alguna corriente que necesito purgar de mi equipo, que por más que sea una pérdida monetaria, me es útil para las condiciones y la buena operación de mi planta. Si me voy un poquito más lejos, como les decía, este metano, además de estar gaseoso, además de estar purificado, de sacarle el azufre, les voy a necesitar que esté a elevada temperatura. El reactor lo voy a necesitar tener a elevada temperatura porque tampoco se me vaya enfriando durante la reacción. Entonces voy a necesitar una tercera mirada más externa que tiene que ver con la necesidad de los intercambiadores de calor. Estos equipos que me van a permitir que a una determinada corriente la caliente o la enfríe de acuerdo a las necesidades, obviamente. Generalmente antes del reactor yo caliento muchas corrientes para llevarlas a las condiciones necesarias de reacción, pero para luego enviársela como producto final a mi cliente, bueno, es muy común enfriar. Esto es simplemente de generalidades. Pero la realidad es que los intercambiadores de calor los usamos en todas las plantas y es como uno de los servicios auxiliares más importantes. Para eficiencia y no gastar tanta energía, muchas veces las corrientes que salen del reactor están muy calientes, se ponen en contacto indirecto, o sea, nunca se mezclan, sino en contacto indirecto con corrientes de materias primas frías. Entonces como que me permiten ahí aprovechar el calor que salió del reactor para calentar mis materias primas. De esa forma recupero entalpía o calor, recupero calor, y de esa forma disminuyo los gastos en los servicios auxiliares. Y finalmente tengo entonces los servicios generales o servicios auxiliares. Es una caldera que es un equipo muy conocido, que lo pueden ver hasta ahí, en hoteles, en edificios, cuando tienen lo que es calefacción centralizada, también tienen. Son equipos muy, muy comunes de todos los tamaños. Que lo que me van a hacer es, a través de la quema de algún combustible, como puede ser gas natural, se me va a calentar el agua, me va a generar vapor de agua, y yo con ese vapor de agua voy a permitir calefaccionar todas las corrientes que necesiten una elevación de temperatura. En el caso de agua fresca, para enfríar, uso lo que se conoce como torres de enfriamiento. Ahí puse una foto, es la típica de cuando empieza de la central nuclear donde trabajó, como para que tengan una idea. Bueno, y finalmente, tenemos los tratamientos de frentes, que siempre lo dejan un poco para el final, y por suerte, y lo hablo desde la especialidad mía, que es ambiente, cada vez está mucho más presente, mucho más en boga, y es importantísimo que en el diseño del proceso ya esté unido en cuenta tanto el tratamiento de frentes, como si es posible la minimización de los mismos. Siempre vamos a generar subproductos, la idea es ver si este subproducto tiene valor económico y poder destinarlo, reemplazar materias primas en otros lugares, y de esa forma reingresar el efluente a otros procesos, como lo que sería el tema del reciclado. ¿Está bien? Que no tiene que ver con la recirculación interna de los flujos y corrientes, sino que cuando yo convierto mí en fluente, que creo que era un desperdicio, que lo tiro a un río, que lo tiro a la atmósfera, y en realidad le sirve a otra empresa. Esto que yo le estoy presentando se conoce como el teoría de las capas de cebolla, que es una de las formas de diseño más aplicadas y conocidas. O sea, uno diseña en el sentido de esa flecha y la forma de la optimización de la mejora continua se hace desde las capas externas hacia el centro, que es como les comentaba yo, tratar de disminuir los efluentes es lo primero, después, en cuanto a servicios generales, en vez de quemar mucha cantidad de gas natural en una caldera, disminuirla, mejorando la recuperación energética, haciendo más intercambios de calor, etc. Y es más difícil irse hacia el centro, ya que cambios en el reactor tienen un impacto completo en toda la secuencia de operaciones anteriores y las siguientes, aguas arriba y aguas abajo de ese reactor. Por eso es que la optimización es en sentido contrario al que ustedes están viendo en la pantalla. Una vez que nosotros ya tenemos este diagrama de cebolla, otro importante a tener en cuenta es la anatomía del proceso. Nosotros cuando diseñamos un proceso químico o vamos a hacer un diagrama de flujo como el que estamos viendo aquí, debemos determinar y ver específicamente cada una de las partes. Generalmente todas inician con el almacenamiento de materia prima, aquí vamos a tener o tanques enormes, un parque de tanques para el almacenamiento si nuestro suministro de materia prima es muy aportado o muy largo en el tiempo. Mientras que si tenemos una empresa que me produce mi materia prima justo al lado, bueno, con un simple caño prácticamente no tendría el almacenamiento. Después tenemos la preparación de la alimentación hacia el reactor. Nuevamente ponerlo en las condiciones de pureza necesarias, de si es gas, si es líquido y a la presión suficiente como para que la reacción se produque. Y luego los subproductos los separamos siempre y cuando tengan un valor económico suficiente para que justifique la inversión necesaria en los equipos que voy a utilizar para separar ese subproducto. Y también, obviamente, en el impacto que genera ese producto, ese subproducto, en la pureza y especificación de mi producto final. Por eso es que es ahí siempre encontramos que hay un equilibrio económico entre lo que yo gasto y lo que recupero de esa inversión va a ser que ese subproducto en realidad sea un influente y ni siquiera gaste plata en tratamiento de influentes. Y es ahí en donde, bueno, entran en juego también lo que comentábamos recién, el contexto externo de la planta como pueden ser las limitaciones legales de si tiro o no tiro ese producto. Con la materia prima que no reacciona, sucede lo mismo. El reactor va a tener una cierta conversión. Nunca tenemos una conversión ideal del 100%. Siempre hay material que no reacciona. Bueno, las operaciones unitarias y equipos que voy a necesitar para separar ese material que no reacciona y reingresarlo a la planta y el impacto que me genera ese material que no reacciona tengo que ver ahí nuevamente el equilibrio económico para saber si lo hago o no. Generalmente cuando este material tiene mucho valor económico es importantísimo y fundamental reciclarlo. Otra gran ventaja que tiene el material reciclado es que ya ha pasado por etapas de reacción y muchas veces ya lo tengo a temperatura y ya lo tengo en las condiciones necesarias. Entonces me distinto en ese sentido el costo. Como les comentaba entonces vamos a la purificación luego de la reacción tenemos la separación de los productos la purificación de los mismos y finalmente el almacenamiento de los productos. En el almacenamiento pasa similar al almacenamiento del material y lo importante en la mesión del producto es que aquí también en esta área se tiene en cuenta lo que es el envase la fracción de mis corrientes hay algunas empresas que al mismo producto lo generan en el reactor le sale una pureza increíble y a partir de ahí dicen bueno yo vendo a un determinado lugar lo vendo al 60% en otro lugar al 70% en otro lugar al 96% en otro lugar lo vendo en forma de veler gel entonces bueno esas distintas abanicos de posibilidades están en esta área que incluiría el almacenamiento y en basado y todos estos procesos me van generando residuos como les comentaba tengo que tratar acá hay buenas jerarquías de decisión en esto de ir confeccionando mi proceso lo primero que tengo que ver es si va a ser un proceso batch o continuo el reactor acá me juega el papel fundamental en esto de si es batch o continuo las entradas y las salidas los reciclos que voy a usar si ustedes comparan el diagrama de cebolla con esta jerarquía de decisiones tiene una coherencia bastante parecida arranco con el reactor pero se hace si es batch o continuo veo cuáles van a ser mis entradas cuáles van a ser mis salidas y en base a eso genero las adecuaciones y los reciclos de material que no reaccionó o de los subproductos y los tratamientos de fuente voy viendo ahí las mejores que puedo hacer y al final tengo lo que es la red de intercambiadores de trato entonces arrancamos con el reactor y de donde voy a sacar la cinética la temperatura las condiciones de ese reactor tenemos distintas fuentes de información algunas de ellas las más importantes están en los libros tenemos la enciclopedia de Ullmann que es alemana y otra que es muy importante que se hizo me parece en el 2005 que es la de Kurt y Otmer que hay una muy buena recopilación de distintos procesos de todo el mundo los más clásicos estos libros que es lo que sucede que al correr el tiempo el avance de la tecnología y demás se van quedando obsoletos entonces otra fuente de información que por ahí es un poco más dinámica son las revistas científicas muchas empresas y proveedoras de tecnología tienen revistas en donde van sumando no tanto el descubrimiento de un nuevo elemento químico que no es el sentido sino miren en tal empresa se hizo esta mejora se patente y bueno y ahora la tenemos acá disponibilidad de quien la quiera comprar o quien la quiera aplicar nosotros le damos el asesoramiento bueno siempre y lamentablemente hay plata de por medio pero estas revistas son mucho más dinámicas y que tienen información mucho más interesante después tenemos las patentes otra buena información algunas patentes son gratuitas otras son pagas y siempre están adheridas a los derechos de autores entonces ahí también tenemos que tener en cuenta los costos que va a generar el tener que abonar estas patentes y muchas veces estas patentes están muy sesgadas a una condición muy particular de laboratorio que se hizo en ese momento en ese lugar con una materia prima de tal pureza de tal marca y muchas veces estas patentes son un punto de partida pero si las queremos replicar tenemos que replicar todas las condiciones y todos los materiales que utilicen y muchas veces eso en un país alejado no es posible bueno y después internet y los consultores proveedores de tecnología que este es como el fundamental ya conocen el know-how lo han aplicado en muchas empresas y es como el fundamental y el que más se utiliza es el consultor o el proveedor de productos sin embargo cuando queremos hacer una ampliación de planta o queremos hacer alguna mejora en la planta nosotros ya tenemos experiencia en nuestro proceso entonces muchas veces el ingeniero químico propio de planta accede a revistas a libros y aplica sus conocimientos sin tener que ir directamente al proveedor de tecnología algunos tips igual que recién qué tipo de reactor se va a usar si es batch o si es continuo me va a determinar alguna cuestión las alternativas de separación si existen o no existen reciclos o productos todo lo que estuvimos hablando de reciclos y acá paso a los videitos que ustedes ya vieron así que mejor porque es medio cortina de esto nosotros yo les voy a ir dando la retroalimentación a cada grupo así que no se preocupe yo lo que sí quería hacerle un pequeño resumen proceso batch o por lotes y continuo ustedes ya lo vieron en integración 1 entonces no nos vamos a focalizar tanto pero sí quería comentarle algunas ventajas por ejemplo de lo que es el proceso por lotes lo primero es la gran flexibilidad que tiene en cuanto a la producción un mismo equipo batch como yo lo lleno teniendo la reacción y una vez que yo se genero la reacción lo vacío me permite hacer que después en el mismo equipo haga otro producto o el mismo producto con distinta pureza con distinta solubilidad de concentración entonces la flexibilidad es bastante amplia después en cuanto a la posibilidad de control de calidad cada lote que yo hago es muy íntegro después ustedes van a ver en cuarto año cuando uno diseña un reactor batch uno es como que lo diseña en base a una unidad de volumen esta unidad de volumen si son 2 litros o 2 millones de litros el proceso batch es tan íntegro que voy a tener la misma concentración y calidad en todo mi volumen ¿cuál es lo bueno? que si sale perfecto ese lote no hay forma de pifiarlo ahora si una gota de ese lote está mal todo el lote está mal eso es como lo que tiene y después el tema de procesos batch es fácil de escalar del laboratorio o de la receta química que estén en un paper yo lo llevo a mi reactor un poco más grande pero el proceso batch es muy similar al laboratorio entonces es muy fácil de escalar de llevar a planta esta vez es fácil de limpiar esterilizar entonces es más preferido para lo que es alimentación o para lo que es farmacia y como yo este equipo lo lleno y lo vacío puedo decir che lo lleno a la mitad entonces tengo una capacidad de producción también bastante flexible todo esto era la idea a ver si a ustedes les surgía antes de darlo en clase a ver si surgieron a través de los videos que bueno vamos a ver ahí con las correcciones a partir de hoy entonces como les decía los equipos tienen múltiples usos y en cuanto a pequeños volúmenes tienen menor capital inicial pero ahí vamos a ver que no es muy positivo eso por eso que me voy del otro lado no podemos hacer grandes escalas de producción porque nosotros tenemos un lote que el reactor es como un reactor muy de laboratorio muy de casa y cuando queremos empezar a escalar se me empieza a dificultar las condiciones las necesidades ya no son las mismas el comportamiento de mi mezcla no es lo mismo en ese pequeño reactor de 2 litros que cuando me quiero llevar a escalas grandes es muy difícil escalarlo tengo muchas posibilidades de que el lote esté fuera de la especificación entonces me genera un scrap un scrap un influente una basura que tengo que retratar o pierdo todo lo que he producido y un costo bastante elevado y en cuanto a lo que comentábamos recién de la eficiencia y la recuperación de calor se me hace imposible porque mientras el proceso Batch genera reacción tal vez tengo un calentamiento puedo aprovechar ese calentamiento para ampliar pero después me va a pasar de que la misma corriente que yo estoy calentando se me va a ampliar por el tiempo de espera entonces en ese es perfecto y lo importante en cuanto a los costos que era otro de los tópicos que yo les había enumerado es que tengo mucho capital maquinaria reactores torres etc que durante un determinado periodo no están en funcionamiento mientras que en el proceso continuo el equipo está las 24 horas los 7 días de la semana continuamente funcionando entonces como que los costos fijos se me hacen más pequeños en el gran volumen de producción que yo tengo en un continuo frente al capital que lo tengo sin funcionar sin aprovechar en el caso del proceso después también en mano de obra por ejemplo ustedes se han dado cuenta en el proceso Batch necesitamos mucha mano de obra especializada como el maestro panadero el maestro fernetero esta persona que tiene la receta única pero especializada no es lo mismo que capacitada en el proceso Batch tenemos muchas personas especializadas en algún rubro pero tal vez no de un estudio de capacidad muy elevada mientras que en el proceso continuo hay muy pequeño muy poco personal porque hay mucho control automático todo se hace solo está la 24 horas funcionando pero las personas que deben hacer tanto el control como el mantenimiento de estos equipos ver si todas las cosas están funcionando si la reacción se está dando bien y tal vez tiene que ser un ingeniero químico en el caso del reactor que sepa y entienda entonces esté calificado que no es lo mismo que especializado calificado para el en el proceso Batch al equipo nosotros lo cargamos lo alimentamos con la materia prima se lleva las condiciones de reacción se enfría y va a ser el tiempo de limpieza por eso hay mucho manoseo y pérdida de tiempo que me genera elevación en los costos fijos y que me van a repercutir finalmente en el procedimiento del proceso acá vemos por ejemplo cómo se va comportando la temperatura y vemos que no es un comportamiento que se mantenga en el tiempo y eso es algo que diferencia muchísimo al proceso Batch del proceso entonces volviendo un poco a la síntesis de procesos como para resumir acá hay un un flujo diagrama de flujo pero no el que usamos nosotros en ingeniería sino el que se usa para lo que es programación y demás que me hace un resumen de cómo es yo lo voy a pasar muy rápido pero básicamente uno arranca y tiene que saber si la materia prima que yo necesito es necesariamente más económica que el producto que yo quiero vender de lo contrario no voy a tener rentabilidad desde el vamos luego empezamos a ver la conversión selectividad en el reactor y acá esto es muy importante porque empieza siempre los equilibrios económicos conversión significa que toda la materia prima que entró se me convirtió pero que se haya convertido no es lo mismo que sea selectivo porque se puede haber convertido la mayoría de mi materia prima a un subproducto o a un producto no deseado que me hace perder rendimiento me hace perder dinero por ahí es mejor no tener tanta conversión pero más selectividad para tener mi producto bien bien puro pero tener mi producto final bien bien puro significa que me va a quedar material que no reacciono que yo voy a necesitar unidades equipos para separar ese material entonces bueno ahí siempre empieza como este juego económico en base a la cantidad de rentabilidad que yo quiero lograr entonces bueno acá dice una vez que ya tenemos como esto medio global me paso al punto 3 sabiendo los subproductos de la reacción dibujo una estructura preliminar de mi proceso ahí ponemos como la anatomía del proceso eso que yo les comentaba recién alimentación adecuación de la alimentación reacción purificación almacenamiento de mi producto y empiezo ahí a ver los costos de producción empiezo a afinar más los números hago mi primera simulación de balance de masa y energía veo cuánto ahora sí en números cuánta materia prima entró reaccionó cuánto separe cuánto es mi producto final cuánto lo puedo vender una vez que hago eso me voy al cuarto paso que es la refinación del proceso ahí ya me pongo más fino todavía y confecciono el diagrama de flujo PFD que está ahí en el punto 5 bien completo y hago la revisión en esto de la revisión del diagrama de flujo siempre lo que se hace es como hace un paneo del diagrama de flujo ir diciendo bueno arrancamos con el ingreso de tal materia prima bueno ¿por qué está esa válvula ahí? empiezo a hacer preguntas un modulador de este diseño y proceso y uno tira alguna idea otro tira otra ¿es necesaria? ¿no es necesaria? ¿lo puedo eliminar? ¿puedo generar de otra forma? ¿hay cuestiones legales que me impidan hacerlo de esta forma? ¿hay leyes laborales que hacen que un obrero no pueda cargar determinada cantidad de peso porque es demasiado estoy contaminando el ambiente ¿puedo utilizar para tal reactor un material más barato? pero si tengo ácido nítrico y no bueno necesito un material que realmente soporte esa condición bueno entonces la forma más tradicional en ese momento es la lluvia de ideas y era por eso que se le propuse para la clase después en el punto 6 me voy a la parte de higiene y seguridad una vez que ya tengo todo el proceso que sea inerte que no genere peligros a todos los usuarios a todas las personas que van a estar en la planta y demás afino aún más todos los números cuando ya tengo todo finito y hago el costo de producción final si es atractivo vamos para adelante con el proceso si no es atractivo lamentablemente por más que yo sea muy social el inversor no me va a tener poner la plata en mi proceso y todo mi diseño va a terminar en la basura acá hay dos palabritas que las vamos a ver en cuarto año también que son importantes que es el TIR y el BAN que básicamente el TIR es una tasa que es como si yo dijera bueno tengo 200 dólares ¿dónde lo pongo? ¿en un plazo fijo que me va a dar 10%? ¿lo pongo en Bitcoin que me va a dar 49%? ¿o lo pongo en esta empresa que de acá a 5 años la va a explotar y le tengo mucha fe al grupo de diseñadores? bueno esa tasa de comparación es del TIR y el BAN hace referencia al dinero de capital inicial que yo voy a necesitar como para darle inicio a este proceso como comentamos en todo el diseño tanto de un producto como de un proceso la documentación es fundamental porque es la que nos va a permitir la comunicación entre los distintos grupos de interés y como decíamos que justamente se saltó recién tiene que estar todo muy bien explicado muy bien detallado saber cuál es la última versión todos hablan el mismo idioma y es mejor por ahí poner algunas cosas por demás para no tener inconvenientes el primer documento la base de diseño que es lo que expliqué al principio después sigue una descripción del proceso o memoria técnica que vamos a colocar viene tal producto con una concentración del 60% pasa por un clarificador este clarificador me va a eliminar los sólidos disueltos después lo llevo a un concentrador o un evaporador me cambia la concentración toda una memoria bien bien técnica de paso a paso cómo va a ser el proceso y todo esto que yo digo en palabras después lo resumo en un diagrama este diagrama de flujo va a estar acompañado de un balance de masa y energía el balance de masa y energía hace referencia a bueno cuánta masa va entrando y va pasando por cada uno de los equipos y cuántos kilos o litros o moles salen al final de mi proceso con la energía pasa lo mismo quiero saber a cuánta temperatura están cada una de las corrientes o la presión eso es lo que tiene que ver ahí la energía calorífica o mecánica otro documento muy importante es la especificación de los productos y propiedades que ya lo vieron la lista de los equipos de la planta la ficha técnica con el diseño mecánico químico de cada uno de estos equipos y los diagramas de tubería y instrumentación de estos cuál es el más importante para integración 2 el diagrama de flujo proceso porque es que nos van a mostrar en cualquier empresa cuando queramos entrar a un nuevo trabajo o a una nueva planta voy a ver la anatomía del proceso el rótulo fundamental como comentábamos porque es un documento técnico tengo que saber que esté a fecha quién lo revisó quién lo probó y me va a dar toda la información hiper resumida de cómo es mi proceso y generalmente de estos se hacen 2, 3 o 4 y luego el grupo de inversores junto al grupo de técnicos y a los proveedores de tecnología dirán bueno cuál es el diseño que más le conviene para implementar esto que vemos acá es una sala de control me parece que es de IPF por la ropa que tienen los chicos en esta sala de control que están haciendo están viendo cómo va operando cada uno de los equipos como les comentaba son los procesos grandes tenemos el control automático entonces directamente desde la pantalla veo todo y como lo veo muy similar a lo que vemos en un diagrama entonces el diagrama de flujo para un ingeniero químico documento pionero pilar para toda su decisión entre los diagramas de flujo tenemos como unos anteriores que nos van a ir dando una idea de cómo es la plana el primer diagrama que lo vieron en integración 1 incluso es el diagrama de entrada y salida es el más simple nos puede decir en cantidad de cuánta materia entra cuánta materia sale de producto y el proceso es como una gran caja negra o sea no sabemos nada de lo que pasa adentro simplemente cuánto entra cuánto sale esta es la etapa que es lo que yo les decía recién para eliminar lo único que tengo que saber de acá es que la materia prima sea suficientemente barata comparado con mi producto final como para yo poder animarme en este proceso es útil por ejemplo para los proyectos para la presentación muy resumida de una empresa cuando pasamos al diagrama de bloques ahora la información se desmenuzo un poco más cada bloque me va a representar generalmente una operación unitaria de las que vieron en integración 1 pero también puede ser una parte de un equipo lo vamos a ver mucho más en los ejercicios pero muchas veces un único equipo como tiene distintas secciones o distintos lugares donde van pasando por ejemplo tenemos un equipo donde se hace una reacción y a la salida de la reacción en el mismo equipo la salida del reactor tengo una especie de filtro que hace que salga sólido por un lado líquido por el otro y en la cabeza del reactor tengo una cañería que me va aspirando los gases entonces tal vez estoy teniendo tres lugares donde me están ocurriendo operaciones distintas entonces por ahí para facilidad del cálculo matemático se los separan pero generalmente las unidades de proceso me representan una operación unitaria y empiezo ahí a ver no solamente cada operación intermedia sino los productos que se van generando de estas operaciones y finalmente el flujo de proceso que ese es el fundamental que tiene todo a escala real tiene el balance de masa y energía tiene cada uno de los equipos con las direcciones de las cañerías e insisto es muy similar a la realidad uno puede ver el diagrama de flujo se para en la planta y debería ver todos los equipos a su alrededor y poder guiarse a partir del mismo hacer un diagrama de entradas y salidas económicamente es muy barato y me permite una estimación grosera del costo y de la rentabilidad de mi proceso mientras voy avanzando esto va teniendo distintas decisiones que van tomando todos los grupos que como les comentaba los ingenieros los inversores el proveedor de la tecnología hasta llegar a un flujo de proceso un flow sheet bien específico y eso genera tanto generar el documento como la información que me permite este documento es muy detallada y por eso su costo es muy largo entonces como les decía las operaciones unitarias van a constituir en un diagrama de bloques a las unidades de proceso ahí les muestro distintos tipos de diagramas el primero es el que parece en el bloque el otro es el flujo de proceso que es en donde nos vamos a enfocar del flujo de proceso salen después el de cañerías el de servicios auxiliares entonces simplemente como para mostrárselos acá tenemos un ejemplo de entradas y salidas como ustedes ven lo primero que tengo es la planta de amoníaco me muestra las materias primas iniciales el amoníaco es NH3 el hidrógeno lo saco del gas natural que tiene mucho hidrógeno el N del nitrógeno lo saco del aire 79% del aire es nitrógeno y mezclándolo con un poco de agua mezclándolo con un poco de energía y combustible sale ahí amoníaco como su producto sale dióxido de carbono no me especifica mucho más voy a decir yo es muy de folletería de presentación de una planta es un poco técnico acá tenemos otro ejemplo un poquito más detallado donde me indica cantidades pero no no desmenuza más solamente me dice tantos metros cúbicos día o tantos kilogramos día tantos toneladas año no me especifica mucho si pasamos a un diagrama de bloques ahí sí lo podemos desmenuzar más y lo más importante de esta filmina son los diagramas que tengo abajo nosotros en integración 2 vamos a discriminar cuatro tipos de bloquecitos tenemos los mezcladores que es el primer parte bueno entonces tenemos el mezclador mezclador puede entrar dos o más corrientes cinco diez veinte lo que sí lo que hace el mezclador es homogeneizar estas corrientes y me sale una única corriente con una concentración determinada igual que en química general tengo distintas concentraciones cuando las mezclo me sale una única corriente homogeneizada caso del reactor tenemos un compuesto A un compuesto B y me va a salir un C muchas veces lo que se hace para resolver los reactores es que antes supongo que yo tengo un mezclador hipotético por eso que acá no puse cuadradito tengo como un mezclador hipotético en donde yo digo bueno esto tenía tanta concentración esto tenía tanta concentración cuando lo junto adentro del reactor voy a tener como una concentración inicial hago mis cálculos que los vamos a ver la clase que viene o la otra conmigo y de ahí de esta concentración inicial que tendría mi mezclador hipotético reaccionan y me sale un C obviamente puede salir C más B pueden salir A y B que no reaccionaron eso lo vamos a ver bien en detalle y ahora quiero que me presten atención en esto y es separador y divisor en todos los parciales tengo gente y no uno sino bastantes que se equivocan la diferencia entre separador y divisor el separador lo que hace es justamente como dice su nombre separa imagínense que yo tengo una mezcla con distintos colores de un lado sale el azul de otro lado sale el blanco de otro lado sale el amarillo de otro lado sale bueno el saludo que es lo que hice discriminé separé y me van a salir corrientes como acá completamente diferentes esto en la ingeniería química es en base a un punto de ebullición como puede ser en el petróleo en base a una densidad en base a una viscosidad así es sólido y líquido a través de un filtro lo que hago es separar en un filtro voy a tener por un lado el café en grano que me quedó o la hierba y por el otro lado el líquido la infusión en el caso de la destilación se miran más arriba los gases y más abajo el asfalto y todos los productos intermedios que conoce lo pongo en el caso de los colores yo tengo todos los colores mezclados y después los puedo separar discriminar en el caso del divisor lo único que hago el divisor como en la primaria repartir dividir parto de una misma cosa y la divido en pedacitos más chiquitos pero no hay una discriminación como en la separación sino lo único que hay es que para un lado mando caudal 200 metros cúbicos y para el otro lado mando 100 metros cúbicos simplemente es dividir mi corriente se usa en muchos casos por ahí para lo que es trabajo en paralelo yo necesito que 10 litros pasen por un equipo y 5 litros pasen por otro equipo que le va a aplicar otra operación unitaria entonces lo único que hago es dividir pero no hay ningún parámetro físico-químico como la densidad como la viscosidad como el color como el punto de ebullición que sea mi parámetro de esta difurcación lo único que estoy haciendo es dividir pongo un poco para allá y otro pedacito para acá entonces bueno acá en lo que es diagrama de bloques ahí les muestro un ejemplo que es más parecido a un diagrama de entrada y salida que de bloques pero en donde en realidad si esto lo imaginamos como una única unidad o planta de procesos yo voy viendo que tengo unidades más chiquitas que van a ir pasando por procesos que lo estoy identificando como es la licuación del dióxido de carbono o como es el SAC para la concentración del ácido sulfúrico se va viendo yo acá ya veo todo el proceso de TDI ya estoy viendo la purificación ya estoy viendo la reacción como su producto me genera ácido clorhídrico y ya estoy viendo como se está produciendo ya empiezo a discriminar más que esto de la caja negra que yo les decía que tiene que ver con la entrada y salida este chicos parece muchísimo a un diagrama de flujo porque parece mucho más detallado sin embargo es un diagrama de bloques porque porque lo único que me está haciendo es que en vez de tener un rectángulo a este rectángulo le estoy dando un poquito más de forma pero lo único que me está indicando es que entra crudo que van a salir más livianos para arriba y van a ir pasando por estos procesos pero no mucho más nuevamente si yo acá pusiera un bloque y pusiera separación sigue siendo exactamente lo mismo que si fuera un bloque o si fuera un símbolo ¿qué es lo que hace que el diagrama de flujo sea un diagrama de flujo? bueno lo importante fundamental el cuadro de balance de masa y energía me va pasando resumen y en pocos números lo que yo fui describiendo en toda la memoria técnica el diagrama de flujo además me muestra todos los equipos con sus formas y ahí vamos a las representaciones gráficas cada una de sus formas en una escala y en un orden tal cual sería en la planta distinto en el caso de este que si yo me voy al pozo petrolero o a la refinería que está en la plata les aseguro que no están puestos los equipos como se ve en los pantalones el diagrama de flujo me va a dar toda la información es un documento técnico los otros no son documentos técnicos entonces voy a tener un rótulo con una información determinada quién lo revisó quién lo aprobó cuál es la última versión para permitir saber que todos estamos trabajando con la última versión no era ningún tipo de problema y es la pieza punto de partida para cuando se comienza con el diseño de una nueva planta y en el caso de que nosotros estemos haciendo una reforma una mejora o una ampliación bueno va a ser el punto inicial que me va a dar la información para esa reforma y luego aparecerá un diagrama de flujo versión 2 con la adquisición de ese nuevo espacio la información que sí o sí tiene que estar es los equipos del proceso con un cuadro que me diga W1 es el intercambiador 1 intercambiador de T1 torre de destilación atmosférica de petróleo yo les mostraba recién en el diagrama de bloques yo tenía solamente un par de datos de caudales muy globales acá cada corriente tiene que tener su dato de caudal flujo total y la composición de cada componente individual que está en ese corriente para la parte de energía todos los flujos las corrientes que entran y salen de los equipos tengo que tener el dato de temperatura y tengo que tener el dato de presión expresado a las unidades que nos pusimos de acuerdo en la base de disem y como opcional pues está la entalpía que está muy ligada al cálculo de calor de BTU que me genera un bicamero de calor pero es algo opcional la densidad la viscosidad por ejemplo en un proceso de dulce y leche la viscosidad es muy importante porque me va a dar el dato que yo después voy a utilizar para el diseño de las aspas de un mezclador por ejemplo también el estado de agregación si está gaseoso líquido eso me va a hacer que use distintos tipos de equipos acuérdense que el diseño yo estoy diseñando un proceso entonces a partir de la arma de flujo voy a ver que la torre que necesito es de esta forma y a partir de esa hago el diseño mecánico y químico elijo el material con que lo voy a soportar le hago el cimiento nosotros tenemos mucha incumbencia en esa parte para que en algún momento en el futuro y también el nombre coloquial de la corriente es algo opcional el nombre coloquial me refiero a salmuera F5 es salmuera que es una lista de agua y sal ¿cuánto tiene de agua? 30% ¿cuánto tiene de sal? 70% el caudal es 110 litros por hora bueno esa información tiene que estar pero como nombre coloquial del que usamos en la planta entre todos los que estamos laburando bueno el nombre coloquial tanto nuevamente como les decía la distribución en planta no solamente los equipos los tengo referenciados con un pictograma muy parecido a la realidad sino que también ubicados de acuerdo a como van a estar en planta y en el balance de masa y energía es importante el tema de lo que es trazas nosotros el balance de masa y energía lo vamos a expresar de acuerdo a la demanda y a lo que hayamos colocado como un acuerdo lo vamos a expresar en kilogramos hora en toneladas día en toneladas año y muchas veces algunos números culpa del redondeo o culpa de las unidades que estamos manejando de toneladas por ejemplo los gramos se hacen prácticamente impercibibles en esto de los datos entonces cuando si me queda algún compuesto que le tengo que poner en este cuadro de balance de masa que en la corriente 5 tengo 10 gramos de ese compuesto lo que se coloca es el 0 se pone ahí 0 para no dejar al libre albedrío que nadie sepa bueno lo dejo vacío ese espacio y que nadie sepa bueno le pongo 0 porque la verdad es que esos 10 gramos no me son tan importantes ahora bien puede suceder que un catalizador un catalizador sólido que me permite acelerar mis procesos de reacción si se encuentra por ejemplo con hidrógeno me inactiva los sitios de reacción esos sitios que hacen acelerar la reacción prácticamente dicha entonces el catalizador dice que se envenena ese es el término que se utiliza cuando el catalizador se envenena deja de ser útil la reacción no se produce o se va a producir en un periodo de tiempo mucho más largo con condiciones de temperatura de temperatura mucho más alta allí es importante saber que esos 10 gramos son 10 gramos y no son 0 toneladas porque lo redondí entonces ahí si se coloca el trazas muchas veces yo para que lo lleven si hay alguno que le guste leer lo que son los rótulos de envases de comida y demás en un montón saben poner por ejemplo puede contener maní puede contener almendras bueno eso es por una cuestión de salud de las personas del consumidor y es muchas veces sabe pasar en muchos lugares que en muchas plantas que hacen galletas o en las de helados de grilo también lo he visto porque como son procesos batch usan el mismo reactor para hacer la galleta determinado sabor después lavan y genizan todo y pasan a un segundo sabor pero como puede haber quedado algún resto de maní después hacen otro helado que rozó con maní y demás a la persona que es alérgica eso le puede producir un daño lo mismo sucede con el tema del TAC entonces para casos puntuales como en el envenenamiento de un catalizador o en estas cuestiones de salud en industrias alimenticias el TRAZAS ahí sí es importante en vez del cero toneladas lo que nunca se hace es dejar espacios en blancos para evitar la mala comunicación si tenemos procesos discontinuos ¿qué sucede? bueno en vez de hablar en kilogramos por hora pondremos kilogramos por lote haciendo referencia que un lote tiene tanta más y también la base de cálculo como les comentó recién no es lo mismo hablar en toneladas también en kilos pero en litros eso va a depender mucho de la cantidad la capacidad que sea especificado a partir del cual se está diseñando la base de cálculo tiene que ver con eso yo se lo había divertido hace un rato va a ser la base de cálculo es algo importantísimo porque si no está en un ejercicio nosotros lo vamos a tener que inventar para poder resolver ese ejercicio lo vamos a ver algunos ejemplos bueno este es un ejemplo que lo hace diagrama de flujo ¿por qué? porque tiene todas las temperaturas y porque tiene cada una de las composiciones de las corrientes si bien parece simple y uno podría pensar que es un diagrama entre y salidas es diagrama de flujo no de bloques tampoco porque tiene todos esos datos y la tabla vieron allá al costado en el inferior derecho tiene la tabla con los equipos ¿cuáles son los equipos? acá vemos uno de me parece que creo que fue del 2019 el mejorcito que hicieron los chicos fue de compañía me vemos el arriba todo el balance de masa en el caso de integración 2 nosotros no le vamos a pedir que hagan cálculo para el TFI entonces solamente había que poner si había presencia o no había presencia por eso van colocando crucecitas en vez de un número otra cosa que es importante aclarar los componentes desde las distintas corrientes generalmente se ponen en las filas y las columnas todas las columnas son las corrientes ¿por qué? porque es notable que en casi todos los procesos químicos hay muchas corrientes frente a la cantidad de componentes independientes como puede ser ahí que tenemos el etano propano amina glutano tenemos una lista de equipos los equipos están rotulados en cada uno vemos los dimensionamientos de la planta que las torres de destilación son muy grandes si uno viera en Google Earth o en una imagen satelital a mega las torres de destilación se ven a lo lejos de ahí que ocupa la mayor parte del flow y al costado cada rótulo identificándome cuál es la bomba cuál es el color ahora ustedes me preguntan bueno ¿cómo ponemos ese nombre? nosotros tenemos la disposición que yo les puse ahí del 1 al 6 en el casillero 1 se coloca la letra que identifica al equipo la norma ISO que nosotros utilizamos para integración 2 la norma internacional que yo les comentaba para bomba usa P para intercambiador de calor W para torre de destilación T para reactor K esto está nomenclado en la norma entonces uno ahí coloca la letra luego el punto 2 o el casillero 2 es opcional tiene que ver con la parte más de gestión de la planta hay empresas como por ejemplo Percepía divide a toda su planta industrial que físicamente está en Córdoba está en un mismo lugar en unidades como si fueran mini empresas que compiten entre ellas bueno es una cuestión de gestión para motivar otros aspectos que no tienen que ver estrictamente con ingeniería química entonces ellos tienen como 4 empresas adentro de lo que es Fiat una de ellas por ejemplo es la unidad de pintura otra es la unidad de carrocería otra es toda la parte mecánica una unidad de pintura puede ser la unidad 2 entonces para identificar esta vamos a decir sucursal o unidad menor a la principal se usa el espacio 2 en este ejemplo no lo hubo después el casillero 3 tiene que ver con la anatomía del proceso yo les comentaba que en todos los procesos tenemos el almacenamiento de materia prima adecuación y separación la reacción la purificación al final y el almacenamiento del producto entonces yo en lo que es en esta nomenclatura puedo decir de que 100 es el almacenamiento 200 es la adecuación 300 es la reacción 400 entonces creo que hago cuando me meto a la parte de mi proceso que tiene que ver con reacción yo bueno la bomba que me va a llevar la materia prima a la boca del reactor va a ser la P301 la válvula que me va a abrir y cerrar el agua fría va a ser B302 el reactor propiamente dicho es otro equipo y va a ser el K porque la nomenclatura dice que K es reactor va a ser K303 entonces ese sector que tiene que ver con la anatomía del proceso ese sector de mi planta va a ser entre el 300 y el 399 todos los equipos y finalmente tenemos el casillero 6 que tiene que ver con esto de los procesos en serie les doy un ejemplo cuando viajé a San Juan hay una empresa que en una parte de su proceso emite gases que tienen mucha concentración de mercurio entonces los tiene que filtrar para que ese mercurio no se disperse al amor y usa unos cartuchos de carbón activado similar al que uno usaría para los filtros de las canillas de las cocinas de las casas bueno cuando el filtro de carbón activado se llenó de mercurio lo tienen que cambiar para así poder seguir su proceso parar una planta que está en la cordillera de los Andes que es gigante sería muy muy costoso entonces lo que tienen es como tres o cuatro equipos en paralelo entonces cuando uno se llenó con una valvulita dejan de mandar los gases a ese filtro y lo mandan a otro la planta nunca pierde su continuidad y yo permito ahí hacer el mantenimiento la regeneración del filtro etc cuando tenemos muchos equipos iguales en paralelo usamos al primero le ponemos A al otro BSD y vamos al rótulo que es lo que tiene esta filmina es fundamental para su trabajo final porque tienen que hacer en el rótulo que vamos a poner el nombre del proceso la sección del proceso porque por ahí podemos usar más de una hoja cuando es un proceso grande y queremos detallar entonces en una hoja ponemos una sección en otra otra entonces en el rótulo irá la sección del proceso que estamos haciendo el departamento responsable puede ser ambiente puede ser ingeniería que desarrolla en la planta podría ser integración 2 en el ejemplo que vamos a hacer nosotros la empresa el nombre que les haya tocado elaborado por los integrantes ustedes revisado por Eduardo aprobado por Roberto yo reviso veo los errores más grandes se los devuelvo vamos venimos una vez que ya está todo hecho se lo pasamos a Roberto se me puede haber pasado algún error a mí se le puede haber pasado un error a ustedes Roberto finalmente el que aprueba hay como una jerarquía en cuanto a esto y después bueno la versión fecha y estado del documento que es fundamental para lo que tiene que ver la comunicación interna por lo que les comenté durante toda la clase que siempre hay contratistas y demás necesitan saber que sea la última versión y no imagínense estar construyendo o montando un equipo que hace dos versiones se había eliminado sería un despropósito este es un ejemplo del año anterior también va bastante bueno es de otra le muestro un ejemplo del 2019 y el ejemplo del 2020 también su rótulo la tabla de equipos y acá estamos viendo otros ejemplos donde les marco que debe haber una anatomía del proceso entonces se van viendo las distintas etapas hasta que va el producto final es importante aclarar acá que también entran lo que es todo lo necesario para el transporte y llevar de un equipo a otro para llevar de un equipo a otro uso las cañerías y a su vez bombas compresores y todo lo necesario para mover estas corrientes de un lugar a otro en este ejemplo me gusta mucho porque algo que indica la norma es que el flujo principal del proceso tiene que estar demarcado con una línea gruesa que es lo que nosotros vemos en color un poco más negro más grueso y en líneas más delgadas se ven otras corrientes intermedias que pueden ir a un tratamiento de fluente que pueden ser parte de una operación para su producto o para otras cosas que no van a mi producto final entonces se lo colocan con líneas más delgadas y en líneas punteadas que se ven por allí esas líneas punteadas ya tienen que ver con una cuestión de la automatización que no es parte específica del ERM el flujo proceso pero como les comentaba así como en el ERM de materias y entradas por ahí podemos obtener un dato de masa en este bueno por ahí algún sensor que mida la temperatura bueno está marcado pero no es la idea fundamental y acá vamos viendo algunas cosas importantes la base de cálculo acá me dice 8000 dice H es cuántas horas está en funcionamiento y me indica ahí por ejemplo las unidades utilizadas para las precios el rótulo ahí el proceso sigue entonces con una flecha en una flecha me indica que va a otra unidad de proceso el tema de las escalas ahí me está diciendo que la superficie y demás el ejemplo que les mostró yo recién en esta parte del proceso tengo una bomba que trabaja un metro cúbico por hora y debe ser que por cuestión de funcionamiento si se me rompe alguna o lo que fuere bueno en este caso tienen dos bombas se pone aire en el ejemplo que vemos ahora si ustedes se fijan bien en el último dice gas de cola y está la corriente 1 como yo les comentaba todas las corrientes tienen que estar identificadas para que después yo las vea en el balance el más cuando están identificadas esta corriente 1 sigue hacia otro lado entonces directamente me dice donde podés ver cómo sigue el proceso andate a la hoja número 9317 por eso que en el rótulo debe estar con otra de las condiciones que la hoja diga hoja 1 de 1 o hoja y de número tanto ahí vemos esos ejemplos y si se fijan en el balance de masa los ceros están redondeados son todas líneas cuando hay cosas que al redondearlas me darían números muy pequeños pero que son importantes le han puesto trazas y en otros en donde necesito especificar de que no hay por ejemplo si ustedes se van a la corriente 5 dice que ácido nítrico nada ¿qué me indica eso? no hay ácido nítrico no es que por redondeo hay un poquito de ácido nítrico pero en realidad por redondeo le puse cero o le puse rayo entonces como me indica que no hay nada yo por ahí pude utilizar un acero más dulce para ese equipo y no un acero inoxidable que es mucho más costoso insisto todo esto tiene que ver con el diseño del proceso y después del diagrama de flujo tenemos los diagramas de instrumentación y desarrollo para cerrar con el diagrama de flujo nosotros como les comenté vamos a usar esa norma que se ve ahí la 10.628 anteriormente había mucho software que estaba destinado al desarrollo de estos diagramas de flujo por su costo por pagar licencias porque había muchísimos y para pasar información de uno a otro traía problemas se han ido dejando de usar los hoy más importantes son programas que además de hacer el diagrama de flujo permiten la simulación uno carga las condiciones de temperatura de presión reacciones químicas se le carga la cinética modelos y demás y uno permite decir bueno entre los 200 gramos de esto cuántos gramos van a salir en el producto final por eso quieren sobrevivir los más importantes es el Aspen y Unisim con HiSys que es lo que van a usar en la integración 4 nosotros en la integración 2 como vamos a hacer simplemente una mezcla entre diagrama de flujo y diagrama de bloques vamos a usar el Microsoft Vicio y ya está en la zona 0 en la parte de arriba de la aula virtual para que lo descarguen es una imagen se monta en su compu o sea primero descarguenla la montan y con eso ya pueden instalarlo en su compu como les decía después del diagrama de flujo pasamos al diagrama de instrumentación en donde ahí ya estamos viendo mucho más válvulas y cuestiones que tienen que ver con el control automático o sea va a la instrumentación para el control de nivel control de temperatura abertura y cerrado de válvulas de manera automática entonces nosotros acá en vez de ver los equipos como van pasando los flujos lo que vamos a ver son tendidos de cables y sensores y como actúan o no estos sensores otro diagrama isométrico bueno ya tenemos todo el diagrama de flujo vamos a decir bueno va a entrar tanto al reactor bueno eso en qué temperatura está tal a qué presión está tal listo con eso saco densidad bueno me va a ocupar tanto caudal volumétrico voy a necesitar un caño de tanto espesor eso lo pongo en cual en el diagrama de instrumentación y después ya que tengo toda esa información acá abajo no sé si ustedes ven pero están la información técnica el espesor de los caños se pueden poner acá también una vez que ya tenemos esto pasamos al isométrico que sería la imagen en 3D de cómo quedaría el plan este es un ejemplo de un desin hasta ahí chicos estamos bien para resumir entonces hoy vimos el diagrama de la cebolla como a partir de una reacción que es la que sacamos de un paper de una revista o de un proveedor para empezar un proceso desde ahí arrancamos hacia afuera viendo que las materias primas van a necesitar estar en una forma adecuada después que el producto va a salir con pureza con materia que no reacciona cómo lo purifico cómo lo envaso cómo lo transporto y toda la energía y servicios usiliares que voy a necesitar en torno a eso de ahí empezamos a ver que los procesos pueden ser continuos y discontinuos haciendo base en el rector y una vez que ya decidimos todo con nuestra jerarquía de decisiones nos vamos al diagrama en el diagrama flujo vamos a poner en una forma gráfica todo lo que el ingeniero químico le quiere expresar a la síntesis del proceso el tema de purga un claro ejemplo de las purgas es cuando yo tengo un inerte en la reacción nos vimos en química general de que hay algunos materiales que no reaccionan no participan todo lo que entró de ese material inerte sale no reacciona no hay por eso es un hombre entonces si yo todo esto que no reacciono lo vuelvo a meter al proceso porque yo digo hay material que no reaccionó lo vuelvo a meter es como que también ingresa mi materia fresca entonces la fresca más lo que yo recirculo se me genera nuevamente inerte entonces ahora yo tengo el doble de masa de inerte si vuelvo a recircular voy a tener el triple de masa de inerte y va a llegar un momento en donde el reactor no va a soportar más por una cuestión de capacidad de espacio no va a soportar más esa cantidad de inerte si recirculo todo entonces necesariamente debería purgar y lo mismo que pasa por ejemplo en una caldera cuando se purgan gases o cuando se purga sales o agua del fondo de esa columna tienen que ver con eso aún así tenemos una unidad destinada a reciclo y purga en la parte práctica así que no se hagan drama y en base a los videos fijarse si por ejemplo se ve que en Bonobon prácticamente no hay personas en toda la línea de producción está automatizado y robotizado mientras que en el Farnay hay un montón de mano de obra entonces ustedes ahí se darían cuenta rápidamente que además de esa diferencia en cantidad de mano de obra el costo va a ser mucho mayor en ese ítem en uno respecto al otro entonces ahí tenés como distintos después el tema de la flexibilidad que yo lo comentaba hoy muchas empresas usan con esto de que como es batch y vos podés ir haciendo por lote cambiar sus sabores o cambiar directamente toda la línea de producción un mismo equipo te puede servir para hacer mermelada y después para hacer dulce de leche o sea no solamente cambiar el sabor directamente cambiar el producto como tal total después lo limpio lo higienizo lleno de materias primas para otro lote de otro proceso nada que ver en la industria farmacéutica se utiliza mucho el proceso batch cuando quieren producir mucho incluso es muy loco porque lo he visto usan muchos reactores chiquitos reactores de vidrio todos muy chiquitos entonces parece como que entrar a un gran galpón de todos los laboratorios y también pueden usar el mismo recipiente para hacer buscapina y después hacen cuerplu y después hacen amoxidal y nada que ver una cosa con la otra nada que verlo en materias primas y demás pero me permite esa flexibilidad mano de obra capacitada hace referencia como al nivel de estudio en una determinada área por eso el ejemplo que tal vez un reactor si es de manera automática voy a necesitar una persona que esté capacitada en términos de temperatura presión solubilidad punto de inflamación conceptos los tiene que tener tiene que estar capacitada frente a un especialista como es el caso del maestro panadero se me viene a la cabeza en donde hay empresas de panadería que tienen filiales toda Córdoba entonces no cocinan sus productos en lugar los hornos y todos están en una empresa el maestro panadero es especialista en eso y va más allá de la capacitación del título de grado sino que hay una especialidad que es muy puntual que es muy importante que es muy importante que es muy importante